Si ya sabes lo que es bañarte con jabón chiquito, si te echaste un rapidín en el bocho y si has estado en lugares prohibidos en busca de experimentar, supérate, llega a ser un guerrero del colchón. Aquí te vamos a dar toda la información. Escucha La Orgasmería de Barrio con arroba tulipangordito y la banda de Sexpertos. Querida banda Orgasmera, pues seguimos en un tema bien interesante y bueno, yo no sé ustedes, yo porque soy bien cochinota y siempre estoy ideando cosas, ¿no? Pero imagínense que les dé un ataque de ansiedad en pleno delicioso o en pleno delicioso tengas un ataque de epilepsia o te entre, pues no sé, de plano en la ansiedad, ¿no? ¿Qué haces? Pero estás ahí, finges, le sigues, o sea, ¿cómo va a reaccionar la otra persona? Miren, yo sí me he preguntado esas cosas y pues precisamente hemos invitado aquí a unas expertas especialistas que nos van a sacar de estas dudas o por lo menos van a construir más preguntas para que vayamos a buscar las respuestas a donde se debe ser. Está con nosotros mi queridísima Pamela, bienvenida, ¿cómo estás? Terapeuta, psicóloga, feminista y de todo. A favor de los derechos humanos. A favor de los derechos humanos. Pero que además ella tiene una relación muy interesante, ella tiene un recurso, un binomio canino, ella forma un binomio canino y ahorita nos va a platicar un poco de eso. Está con nosotros mi querida Maiko, la poetisa erótica de la orgasmería, de cabecera, ¿no? Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, encantada de estar aquí. Qué bueno que estás aquí mi querida Maiko. Te vamos a invitar constantemente para que nos encuerdes el chino, ¿no? Digo, como debe ser. Muy bien, muy bien. Y también está mi queridísima Jane de la Selva, una mujer tradicional de este programa. ¿Por qué no tiene nada de tradicionalista? Es fuera de serio. Sí, yo me estaba desubicando. ¿Cómo que tradicional? Te estaba desconociendo. Bienvenida, mi querida Jane. Muchas gracias, Tulipán. Pues interesantísimos los temas y aparte con mucho, mucho que aportar para todas las personas que nos escuchan y que desconocemos mucho de este tema y que a veces por eso cometemos errores, cometemos, no sé si sea la palabra correcta, a lo mejor discriminación sin querer, por la falta de conocimiento, por la falta de estar cerca de este tipo de personas que viven con estas circunstancias. circunstancias que deberíamos hacerlo más normal, que deberíamos de verlo como algo más bonito, como dice nuestra hija. Parte de la vida. Desde el amor, parte de la vida, ¿no? Claro. Y desde el amor porque los seres humanos somos amor. Así. Así somos. Así hemos sido construidos y así nos debemos de ver, proyectar y vivir. Así es. Bueno, bonito. Bueno, queridísimas amigas, bueno, pues precisamente nuestra querida Pamela es una mujer muy especial, forma parte de un binomio canino. ¿Pero qué es esto del binomio canino? Que por ahí de seguro ya lo escuché, ¿no? Ay, ya se escuchó. Esas pisaditas y gruñidos, no es que estemos rasgándonos las vestiduras después de la poesía de Maiko, ¿no? No, ni experimentando. Es el querido Kenzo, un perrito que raza es o... Es mixtli, seguramente porque no conocemos a los padres, pero parece una cruza de boxer con algún tipo de pitbull o algo así. Pero principalmente vienen como más fuertes los genes de boxer. A las cruzas se les llama mixtli. Está guapo, está guapísimo. Sí, negro. Negro, guapo, musculoso. Bueno, ya saben, háganme cuenta. Así. Es mi perro fiel. Es un perro fiel. Y es un binomio, y es un perro de servicio. Sí. Cuéntanos un poco qué significa esto. Bueno, los perros de servicio sirven para diferentes situaciones de asistencia en personas con discapacidad y hay perros también de servicio en guardia, protección, en bomberos. Los perros tienen como ciertas habilidades, instintos, desde el olfato, desde la comunicación no verbal, ¿no? Que ellos son muy sensibles a cualquier cambio de comportamiento. También detectan ciertos cambios en el olor químico de las personas. Entonces, pueden llegar a detectar si a alguien le va a dar un infarto, si a alguien le va a dar un ataque epiléptico, ¿no? Igual que los gatos eso también lo hacen. Y pueden ayudar. Como ellos se van educando como por rutinas, si les enseñan la rutina adecuada, te pueden ayudar o prevenir de ciertas situaciones, ¿no? En mi caso específicamente, Kenzo, es tanto de soporte psiquiátrico, por la cuestión del trastorno de ansiedad y depresión, tanto como alerta médica, por si me llegan a dar auras. A mí como tal no me han dado en muchos años convulsiones totales, pero sí me llegan a dar auras. ¿Qué son las auras? Las auras es un tipo de convulsión menor, mucho más chiquito y más centralizado, que avisa a veces que te va a dar una convulsión mayor, ¿no? Total. O puedes llegarla a detener. Si tú sabes identificar bien tus auras, puedes calmarte, ¿no? Y tratar como de respirar y relajarte. Y puedes incluso prevenir, ¿no? Que no te diga una convulsión. A mí desde muy niña, yo desde los nueve años tengo plebsia, entonces sí, desde muy niña aprendí a leer mis auras. Pero incluso leerlas hizo que se me complicara el diagnóstico de trastorno de ansiedad y depresión, lo tengo reciente. Y eso fue porque entré en crisis fuertes. Pero ya como mentalizando, me di cuenta que yo las confundía con auras, ¿no? En algún momento, como estuve tan familiarizada con las auras, de repente me empezaron a dar. Y yo, o sea, esta aura está muy rara, pero es esto, ¿no? O sea, yo estaba convencida que era una aura. ¿Cómo llega Kenzo contigo? ¿Cómo decide ser mi novia? Cuando a mí me diagnostica, bueno, ahí hubo un suceso muy fuerte en el 2019, donde me hizo entrar en crisis, ¿no? En una de mis primeras crisis que suponían que era a partir del evento. Sin embargo, unos meses después viene la situación de COVID. Seguí trabajando en eso. Me alteraron como las situaciones de horarios y entré en siguientes crisis mucho más fuertes, ¿no? Incluso que la anterior. Y ya no se, como que no se explicaban por qué seguían las crisis. Estaba yendo a terapia, ¿no? Durante todo un año fui a terapia intentando como controlar esta parte de las crisis, porque todos, o sea, todos pensábamos que era una cuestión postraumática. Este, y no, o sea, y lograba como identificar cosas que eran como, no, yo estoy tranquila en esto, pero sigo, o sea, sigo sintiendo que algo me va a pasar, mucho nerviosismo, ¿no? O ganas de vomitar, como si estuviera en un sueño, ¿no? Eso es parte de la despersonalización. Y yo decía, es que no, ¿cómo no? No puedo. Le bajé, fui a nutriólogo, ¿no? Lo intenté por nutrición, lo intenté por meditación. Hice todo y de todos modos no funcionaba. Y dije, bueno, seguramente tiene que ver con la epilepsia, ¿no? En ese momento yo no estaba justo tomando medicina, porque estaba como en el proceso de mi seguro médico y entró COVID. Y entonces fue todo ahí un rollo de que pudiera acceder, ¿no? Entonces voy con un neurólogo privado y le explico lo que me pasaba. Y me dijo, bueno, hay dos probabilidades. Una, que sí venga una ansiedad a partir de tu epilepsia. Las personas con epilepsia están muy cercanas a ciertos trastornos, pero es por la epilepsia. Entonces si te medicamos con epilepsia y se te baja, quiere decir que era la epilepsia, ¿no? Sin embargo, dice, si no se te baja, y sigue igual, quiere decir que sospecharemos de un trastorno, o sea, un segundo diagnóstico. Ya no tendría solo una enfermedad, sino dos. Y yo decía, ay, por favor, solo que sea la epilepsia. Y no, o sea, empecé a tomar... Y sí me empecé a sentir muy diferente. Le dije, esta medicina me hace sentir muy concentrada, menos dispersa, etcétera. Pero me seguían dando episodios, sobre todo cuando iba a arreglar. O sea, ahí era como... Yo ya me aviso de que iba a arreglar. O sea, un miedo inminente, así un pánico horrible. Y yo decía, ¿por qué siento eso? Y entonces ya me medicaba. Un año medicaba. Y aún así, había ciertos estímulos con los que yo no podía. O sea, ya me medicaba, ya me sentía mucho más tranquila, ya dormía mejor, ¿no? Pero seguía de repente teniendo picos de ansiedad. Y yo tengo una gran danés y una gatita. En uno de esos ataques que me dio muy fuerte de ansiedad, ellas siempre han sido como muy unidas a mí y me han auxiliado. Entonces, bueno, lo platiqué en el trabajo y una compañera me dice, ¿por qué no te acercas a esta asociación civil? Se llama Escuadrón K7. Dice, siento que tus animales te están sirviendo de soporte, por lo que nos cuentas. Igual que los certifican, ya puedes estar con tus animales siempre. Y eso, si tú dices que estás más tranquila con ellos, pues probablemente los necesitas. Yo, bueno, ya busqué. A mí no la pudieron certificar a mi perra porque ya tenía siete años. Los perros de servicio se jubilan a los siete años. Entonces, ya ahorita tienen nueve, pero ya no pueden dar servicio a cierta edad justamente porque, pues, necesitan descansar. Y aparte necesitan un entrenamiento, ¿no? Sí, pero hay perros que ya traen como el feeling. Entonces, lo que hace la asociación civil es valorarlos y empezarte a educar para... Si el perro ya tiene como las aptitudes, entonces lo van formando, como que lo van profesionalizando, pero ya tienen las aptitudes. Y como ha estado contigo mucho tiempo, pues puede, ¿no? Entonces, lo que hicieron ellos fue ofrecerme otro cachorro y decirme cómo valoraron a Malva. Y sí, vieron, sí, dicen. Sí, es que esta perra sí funciona de servicio y soporte. ¿Y así llegó Kenzo? Ajá. Ajá, ok. Llegó, o sea, me ofrecieron belga primero, pero que no quise. Y después llegó Kenzo. La verdad es que yo lo vi en adopción. Y, o sea, lo quise mucho. Más bien como que yo lo quería, ¿no? Yo decía, yo quiero ese perro. Pero la asociación justo hizo esta valoración. Como estamos todavía en pandemia, me pidieron hacer muchos videos para valorar si el perro era apto. Él todavía tenía dos meses y medio. Entonces, me dijeron, es tiempo perfecto para que empiece en formación. Pero si no tiene las características de temperamento, no puede ser. Oye, Pame, ¿y te entrenaron a ti también? Sí, estamos en formación. Están ambos en formación. O sea, ha sido, digamos que construir una relación también, ¿no? Sí. Interesante. Oye, me gustaría muchísimo que nos platicaras, bueno, algunas de las problemáticas que viven las personas con discapacidad en cuanto a el tema de la sexualidad. O sea, hace un momento yo ponía un ejemplo un poco burdo, pero pues real, ¿no? Me da un ataque de ansiedad, me da un ataque de epilepsia en pleno delicioso. ¿Qué hago? ¿Cómo funciona? ¿Y cómo funciona para quienes tienen un binomio canino y también para la otra persona, el interlocutor o interlocutora, ¿no? Con quien me voy a echar mi palenque. ¿Qué onda? Pero eso... Es complejo. Es complejo. Es complejo. Vamos a tratar de darles más información a los orgasmeros y orgasmeras, pero en el siguiente episodio. No se me vayan. Aguántenme ahí. Este audio está hecho en Output Podcast.